Ella, ella ya me olvidó y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz durmida y besó Y junto a armar la fiebre que me lleva a su entraña Y soñamos con hijos que nos robó la corma Ella, ella ya me olvidó y yo, que yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera Y el chico que miró, va ella, ella ya me olvidó de él Y yo, que yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó y yo la recuerdo ahora Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz durmida y besó Y junto a armar la fiebre que me lleva a su entraña Y soñamos con hijos que nos robó la corma Ella, ella ya me olvidó de él Y yo, que yo no puedo olvidarla Que yo no puedo y no quiero olvidarla Que yo no puedo y no quiero olvidarla Ella, ella ya me olvidó de él Gracias.